Si no eres lo único entre Giselle Mátale al cielo y sacó ¿Qué eres? ¿Qué eres? Si no eres lo único entre ti solo Mátale al cielo y sacó ¿Qué eres? ¿Qué eres? Teni loco en poli y a luna Otra altra acaba en mi cuna Estoy con los mentirosos Luce mi charla y los curas Me piso torcer los barbados 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 Te púrame y hablo más luego Sé que te adoro porque muero Soy así siempre en el exterior Si no eres porque amo el misterio Me muero hasta dar besos nuevos Y ahora no quiero coger besos Soy mucho más capaz que el resto De sentir tu odio con la mía Ahora estoy ciego y la adoro Vuelve yo en mis ojos Bésame a casa por el fondo Quédame Ahora estoy ciego y la adoro Vuelve yo en mis ojos Bésame a casa por el fondo Quédame Ahora estoy ciego y la adoro Vuelve yo en mis ojos Bésame a casa por el fondo Quédame Ahora estoy cero y la hora Voy en el millón de mis ojos Vésame la cara por el fondo Quédeme